Serafini, Julián Uriarte y Oscar Ortega Va devolviendo David Várez y pelotazo Largo pica la pelota, no puede Gómez Salcedo, Salcedo, remata Salcedo De Independiente Salcedo Falló Sergio Gómez No pudo rechazarla, se cayó Habilitó Russo a Salcedo Y Salcedo con un fuerte, violento remate Al palo derecho de Siani que nada pudo hacer Y a los 13 minutos de juego